Gotas de Misericordia presenta Sara, portadora del hijo de la promesa Esta es su historia Fue según la Biblia la esposa de Abraham y madre de Isaac, el hijo de la promesa También era medio hermana de su esposo y unos 10 años más joven El libro del Génesis dice que su nombre original era Sarai pero Dios lo cambió a Sara antes de concederle el milagro de tener un hijo a la edad de 90 años La Biblia cuenta que en un principio Sara había incitado a Abraham a tener un hijo con su esclava Agar pero más tarde, después del nacimiento de Isaac expulsó a la mujer y a su hijo Ismael En su muerte fue enterrada por Abraham Para hablar de Sara como de cualquier otro personaje de la Biblia debemos comenzar con Dios En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa Isaac de donde vendría el Mesías prometido Dios convierte a una mujer estéril avanzada en mi edad en una mujer fértil una mujer a la cual Dios le cambia el nombre de Sarai que significa princesa por Sara que significa princesa de todas las naciones Podemos ver a Sara de diferentes maneras Una mujer con tristeza Sara se rió para sus adentros diciendo Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor La tristeza más grande de Abraham y Sara era que en todo su tiempo juntos no habían podido tener hijos Para una mujer hebrea la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina La tristeza de Sara puede verse en medio de su risa Como diría el dicho Ella estaba riendo para no llorar Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán Sarai, mujer de Abraham tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer y Abraham se llegó a Agar y ella concibió Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida Todavía seguimos viendo resultados ya que algunas de las tensiones en el medio oriente tienen sus raíces en que Sara le dio a su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo Enseñanzas para la vida actual ¿Qué podemos aprender de Sara? Primero, fe en sus promesas Como leímos al comienzo Sara es la número uno en la lista de fe de entre las mujeres Aquí es donde se destaca la fe de Sara que a pesar de la edad de ambos ella creyó que era fiel quien le había prometido Cuando nació Ismael hijo de su esposo Abraham y su criada Agar Sara tenía 76 años Los 13 años siguientes serían los más frustrantes para ella puesto que seguía siendo estéril Pero Sara con 89 años y su esposo estaba al cumplir 90 su esperanza no estaba completamente destrozada Segundo, llanto en gozo Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza cuando nació su hijo lo llamaron Isaac que significa risa El gozo de Sara era sin fronteras Génesis 21.6 dice Sara dijo Dios me ha hecho reír cualquiera que lo oiga reirá conmigo Tercero, ejemplo de su misión El Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia a su esposo siendo modelo de su misión a los esposos Sara fue una mujer firme y decidida sujeta a su esposo una mujer sometida Cuarto, una mujer perseverante Abraham y Sara provenían de un entorno urbano no eran nómadas pero partieron al viaje cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 y Sara era 10 años menor que él Sara no estaba acostumbrada a la vida errante fue algo que debió aprender aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo como hemos visto Sara tenía debilidades como nosotras pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición para su familia La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristianas incluye la fortaleza la mansedumbre y la dulzura somos hijas de Sara cuando imitamos la obediencia y el respeto a nuestros maridos aún si tu esposo no es cristiano no debes tener temor Cuando venga la prueba debemos conservar la calma y confiar haciendo el bien obedeciendo y agradando a Dios lo que es más Dios obró de manera sobrenatural dándole un hijo a Sara no solo por amor a ella y a Abraham sino por amor a ti y a mí fue a través de la descendencia de Sara que nació el salvador del mundo Aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una nueva vida en Él Él que no negó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8.32 No debemos tener ningún temor Cada semana se presentará un video de un personaje bíblico su vida, su misión y su enseñanza para la vida actuar No te lo pierdas y conoce más de tu fe Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!